...y sabe quién las dice. Bueno, pues en este caso a mí me gustaría que hubiera la misma transparencia, que se dijera quiénes son los acosados, quiénes son los que han sido acosados por Podemos y quiénes son los que han denunciado amenazas graves. No que te digan que eres de la caverna, eso te lo dicen habitualmente, o te dicen todo lo contrario, que eres una roja peligrosa, da igual. Yo quiero transparencia en esto como pido para todos los demás. ¿Qué se va a hacer a ti, Victoria? Bueno, la Asociación de la Prensa no va a hacer eso. No va a hacer. Yo, vamos a ver, lo que hemos dicho es verdad. Y pongo mi nombre como prueba de que lo que digo es verdad. Mi nombre. Y no pongo los demás nombres porque me han pedido que no los ponga, sencillamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En el momento, insisto, que esa no es una información de nuestra propiedad, sino de propiedad de quienes nos han venido a pedirle a pagar. Me parece perfecto. Espera un momento, espera un momento. Y porque si yo digo, lo pongo sobre la mesa, las amenazas, inmediatamente desvelo la fuente. Claro, es evidente. Si pongo un juez ya se sabe a quién ha sido. Entonces, como eso me han pedido que no lo haga, es a ellos, a quienes compete. Exactamente. Y corresponde decirlo. Yo, por lo que he visto hoy en los periódicos, veo que se están sacando a la luz bastantes cosas. Pero insisto, esa no es la competencia de la asociación. La competencia y la obligación de la asociación es, como tú has dicho, defender la libertad de expresión, defender el derecho y el deber de los periodistas de hacer información libre y defenderlos de los ataques que impiden o que dificultan que se muevan con libertad y honestidad. Porque esa...